¿Qué es la edición de la edición? De todos modos y hemos querido darle como continuidad a ese mismo sentimiento, que la gente vuelva y se apropie el parque, que la gente vuelva a creer en el festival, que vuelva a creer en el festival también como un espacio para las bandas distritales nacionales y latinoamericanas principalmente. Yo creo que el festival es un festival que está en transición. Yo creo que Roca al Parque nació en una época muy distinta a la que vivimos ahora. Y como todos los que nacimos en una época o crecimos en una época muy distinta a la que se vivió ahora, creo que estamos todavía como buscando nuestro lugar en el mundo. Y eso es lo que yo siento que está pasando con el festival. El festival yo creo que sigue por una etapa de transición como buscando cuál es su lugar en el mundo. Por decirlo de algún modo, yo siento que Roca al Parque nació cuando la cultura, digamos por lo menos aquí en Colombia, la cultura de los festivales no existía o era poquísima. Y hoy por hoy Roca al Parque hace parte de un gran conglomerado y una gran oferta de festivales privados, muchos de los cuales tienen unos niveles... Muy altos, unos niveles muy altos en cuanto a programación de artistas, calidad de lo que programan, producción, la experiencia como sí, que es como lo que yo creo que los hace muy interesantes, es como lo que pasa alrededor de la música, no solo lo que la gente va a ver. Entonces Roca al Parque a hoy por hoy le toca como mirarse un poco al espejo y decir, bueno, cuál es la ropa que a mí más me acomoda y con la que finalmente me siento más a gusto. Porque no es solo como que la moda de los festivales indie o la moda de los festivales de este tipo y entonces yo me compro mi chaqueta indie, me visto como un indie y ya soy un festival indie. Yo siento que Roca al Parque tiene 20 años y es un poco como la edad de los animales que por cada año humano tiene más años, Roca al Parque es un señor, es una persona, un adulto contemporáneo casi.